Hola hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Sol y bienvenida una vez más al canal. La verdad es que no sé cómo llamar este video, parte de mí estaba pensando así como looks con las prendas que las gorditas no deberían de usar, outfits que yo me pondría si no tuviera tantos complejos o algo así, algo así súper intenso, pero mientras creaba los outfits la verdad es que sí seguía pensando así como que no, es que esto sí me lo pondría sin importar nada, ¿sabes? Espero que este video te guste, te sirva para salir de tu zona de confort, para que te animes a probar ropa que posiblemente descartarías desde un inicio pensando que no se te va a ver bien. No olvides dejarme acá abajo en comentarios cuál fue tu outfit favorito si tú te los pondrías. También tengo un video de cómo comprar en Shein, también tengo un video de cómo comprar en Shein, cómo conseguir más puntos, cómo sacar el mayor provecho a la página o a la aplicación, dónde poner los códigos de descuento, todo eso está en ese video, también te lo voy a poner por aquí para que pases a verlo. Si este es el primer video que ves, te invito a que te quedes, lo veas y después te suscribas porque yo sé que te va a encantar. Déjame tus deditos arriba y vamos a empezar con este video. Este vestido es magnífico, la tela es tipo uniforme, la parte de la playera de algodón es increíblemente cómoda y suave, fresca. Tiene esta solapa como si fuera un vesteo formal y además resorte en la cintura para definirla y el vuelo en la falda es magnífico. Para el primer look, lo único que vamos a hacer es agregar una pequeña canguera del lado para darle un toque más chic y seguir con esta onda asimétrica y unos flats o tenis. Lo padre de este vestido es que con cualquier chamarrita de piel se ve genial o con cualquier chamarra de mezclilla también se ve genial y puedes jugar un poquito más con los cintrones, con las cangureras, con cualquier detalle que te resalte esa cintura que incluso ya viene marcado con el vestido. Este vestido me encanta porque me recuerda a la película Clueless, por allá de los 2000s, 90s, cuando yo me quería vestir como Cher o como Dion y siempre me veía como Brittany. La parte de los tirantes tiene unas hebillas con las que puedes ajustar qué tan largo que te queda el vestido. La parte de abajo del lado derecho tiene una pequeña abertura. Para el primero antes vamos a poner una cangurera con una cadenita, unos botines blancos, si tú tienes unos con un tacón cuadrado se verían geniales y lo vamos a complementar con una chamarrita clásica de mezclilla. Para el segundo outfit vamos a quitar la chamarra y vamos a poner una blusa oversized blanca. Puedes abarrarla como si fuese un crop top y le das así una silueta diferente al vestido. Para un look magnus rebelde vamos a utilizar la blusa debajo del vestido, vamos a agregarle unos flats y lo vamos a complementar con una bolsita teniendo así un look en los colores primarios. Este vestido me llevó mucho la atención porque también tiene una onda muy 2000s, muy noventera, así que quise probarlo. El crop top me queda un poquito más justo que la falda, pero algo que me encanta de la falda es que trae incluido un short, es la idea más genial del mundo. Para el primer look nada más vamos a agregar un sexy arnés y lo vamos a complementar con un chalequito que también es de Shein que es super grunge y mis botines blancos. Siguiendo esta onda de los 2000s vamos ahora a utilizar solamente la falda de este conjunto y lo voy a complementar con una playera de colores muy vibrantes y chillones, unos tenis con plataformas, una chamarrita de mezclilla que también es de Shein y tengo que decir que es de excelente calidad y listo ya tienes tu look completo. Esta falda es la mejor falda de mezclilla que he tenido en mi vida, me encanta el cinturón, me encantan los botones, el cierre está súper bien y esta cintura con volante me encanta. Las bolsas son de excelente tamaño, funcionan perfecto, las amo. Para el primer look decidí utilizar esta blusa con mangas súper amplia, así que es bastante pegadita al cuerpo, los mismos zapatitos flat y una bolsita negra para combinar el look y listo. Este look la verdad es que me encantó. Para el siguiente look voy a utilizar una blusita de esas que todas tenemos en casa con un poco de transparencia en los hombros, la doblé un poquito, le hice un moñito para hacerla tipo crop top y me encanta este detalle de bolanes que tiene en el pecho que combinan súper bien con el bolancito de mezclilla de la falda que de verdad me encanta, siento que en conjunto se ve súper bien y para esas tardes un poquito más fresquitas o esas mañanas más fresquitas, un hermoso y calientito cardigan arma el look completo. Por último te voy a mostrar este mono, así si verdad no me quedó como yo quería, así que no pude hacer ningún outfit porque en serio es algo que no puedo utilizar. Me queda demasiado corto, siento que me expone demasiado, no me siento cómoda, entonces este para mí por desgracia es un no lo voy a utilizar. Posiblemente termine cortándolo un poco para ser un tipo blusón, pero no sé. Pues es hermosa, esos son los outfits que tenía por mostrarte en esta ocasión, espero que este video te haya gustado muchísimo, a mí la verdad a mí me gustó muchísimo el resultado y espero que a ti también te haya gustado. Si fue así no olvides dejarme tus deditos arriba y acuérdate de suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Nos vemos en redes sociales porque ahí te comparto de verdad pruebas de todo, de lo que como, del ejercicio, de mi niño, de la ropa que me llega, de los outfits que utilizo día a día, todo, 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 todo. Te lo comparto en Instagram, así que ahí está todo al momento. Y ya por último, si tú eres mamá primeriza, igual que yo, te invito a que pases a mi segundo canal, el cual va a estar apareciendo por aquí, así que te espero también por allá. Así que nos vemos en el próximo video. Bye hermosa. Gracias.